Hola, muy buenas a todos, soy Alejandro Marcos y estoy de nuevo con todos vosotros en SL Spain, en esta EPS, esta vez con Axel desde Canarias, una hora menos y con retraso que vienes, ¿no Axel? Pues sí, un poquito, un poquito de retraso, bastante difícil preparar todo, pero bueno, intentaremos que salga lo mejor posible esta nueva jornada, también no esté un problema con los equipos, y bueno, nos intera un poquito la EPS, dale, so. Así que vamos ya rápidamente porque ese pequeño retraso que hemos tenido, y es que como sabéis, esta SL Pro Series, estamos en la número 11 de todas, y bueno, pues si no sabéis qué es, es la primera división de los eSports, en la que tenemos los juegos que como os comento siempre son StarCraft II, CSGO, Call of Duty, FIFA, LOL, y ahí tenemos hasta 25.000 euros en premios, como siempre, además de, todo esto es gracias como siempre a HP e Intel, así que nos informas un poquito tu Axel de los grupos, y bueno, pues como siempre comentar un poquito el formato para que la gente cada vez que viene el streaming se lleve a gente nueva, que se entere un poco cómo funcionan estas Pro Series. Pues sí, bueno, tenemos un formato de 16 equipos, y los 8 que pasan están, bueno, 4 grupos de 4 equipos, y los 2 de cada grupo que pasan están clasificados directamente a la siguiente temporada, y los 2 caerán a la, bueno, subirán los jugadores de esa Serie A a la división de EPS, la temporada que viene, la decisión oficial, así que, bueno, sin mucho más que comentar, creo que nos vamos ya con el partido, primero con los highlights, si no me equivoco. Sí, vamos a poner un pequeño vídeo de ver los highlights de la jornada 4, que recordamos ya la jornada 4, que se jugó Command Elite contra Teletransporter, con un resultado a favor de 3-0 para Command Elite, Giants contra Delta Gaming, ganó Giants 3-0, Wizards contra Versity, que ganó 3-0 Wizards, y Maximum contra B4, que ganó Maximum por un resultado de 3-1, así que vamos a poner ya los highlights de esa última jornada, y empezamos ya con este partido que nos viene, que va a ser Over contra TSG. Hasta ahora. Y un OCR que cae, por parte del equipo de Máximo, como que se la desvían. La acumula, la acumula, la acumula, la acumula, la acumula, la acumula, la fronterrabia, cuando te queda muy poquito para la siguiente, y matas con esa fronterra, que para conseguir la siguiente, no te marca, y madre mía, ahí, Sripper, con un hit de 3 con el ataque en el ámbago, y además uno más con el ACR, Envidian, que está en esta zona superior, que consigue mirar a uno, Sripper, que sigue ahí haciendo spam con su Wall-E, con su ACR, por esta zona, que sigue rostando por ahí, por la zona de la próxima, ahora es Cloud, que se lleva a Fuenca, tiene un montón del equipo de Maximum, son 60 puntos, los que sacan de ventaja al mismo, ahí Envidian consigue una baja más sobre Cloud, tiene ya su gesto, si hay ventajeras en el campo, o sea, un poco que es muy extraño. No está el primero en puntos de su equipo, es Fuenca, cuando estamos aquí, ahora que me envían, comiendo esa parte central, y digo lo del ACR, porque no es tan difícil de destruir, tengo entendido que son, o no sé si son dos PMs o una, Sí, un par, no, una no es, son un par de PM, y uno es dos PMs. La larga colocada en las toallas, ahora está jugando con cortas. Sí, está usando la corta, pero si te fijas, se meten los hardpoints, pero un poco de apoyo, realmente no está siendo el jugador lanza, porque ahí lo vemos, que realmente cuando se trata de limpiar, la baja más tercera para él, podría ser el cuarto del full team, saca la de 23, y la va a conseguir, no lo deja muy picado, a ver si lo va a eliminar, tampoco lo falle de Cristiano por la espalda, y finalmente se les va a acompañar. Hay una presencia de... de rip y de limpia, es absurdo, realmente. Sí, da la sensación, ha caído uno de los jugadores de E4, no sabemos si fortuitamente o ha salido ya, lo por hecho que el mapa está terminado. Tengo que decir que esas 15 defensas y 19 de rip y 9, es una auténtica burrada, denotan sobre todo que Bifo está entrando sin cabeza. Es lo que ha marcado este mapa, han entrado sin teamwork, de uno en uno, y eso ha facilitado. Ahí está, te lo van a traer, y eso no le habrá gustado ni mucho en el atapante. Uy, eso menos. No le he visto la segunda baja, no la he visto, pero madre mía, Malagueño, parece que la doble baja, lo vamos a ver repetido. Muy buena jugada, muy buena jugada, intuyendo muy bien por dónde le habían a venir. Ahí está. Y anda, Ripper, por si la venganza. Le ha faltado un 0-2 para morir, vamos a ver los requisitos. Tendría que decir, es que ha sido... era un 50%, creo yo, ahí. El chaleco le ha faltado ahí, porque realmente estaba tan tocado, le ha tenido suerte, va a hacer un poquito de spray, va a venir a Huerta, ahí no tenía, solamente que lo eliminan. Y está su compañero ahí, Malagueño, en la zona inferior, va a acabar con Nvidian ahí. De dos, las paguitas, no tengo prisa, tengo el tiempo a favor, pero Huerta se lo lleva finalmente, y va a ser el 3-2 en el marcador. no, 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 va a entrar rápidamente, por así no a David le consigue la baja, consigue poner el 2-2 ahora mismo, así que tienen que controlar esta situación, consigue Malagueño, la mata mal, y solo queda uno del equipo de Matic, un es Panthers, si no me equivoco, el único que está con vida, se consigue llevar a Klaus, vamos a ver si Panthers consigue hacer el tiempo, se ha marchado, no, está enrubado, y lo va a pillar, todo le baja para Panthers, le pone el 4-4 en el marcador, pero las cámaras no le han ayudado, y rápidamente cuenta que elimina, jugar por cada vez la bandera, y llega Ripper también para Barber. Ponme Malagueño, y ha puesto Malaguita, ha puesto Malaguita, doble, racha de 9, todas las rachas de bajas en cadena. Vamos a ver, porque la cámara ha salido ahí en la cafetería, no lo ha visto, le han salido los dos cuadros, solo se está colando por la zona de placa rápidamente, vamos a ver el minimapa, y vemos como Malagueño está con la bandera, corriendo rápidamente, Cuenca con Chia, una doble baja, lo tiene detrás, vamos a ver si consigue esta fase de la situación, empieza a disparar por detrás, pero sí, gira a la esquina rápida, ahí último minuto, de partida, y consigue la baja sobre Malaguita, Malagueño que va a cruzar por la zona de la vendría, se va directa por la bandera, vamos a ver, el perro lleno, la pone finalmente, mucho más ser, el centro de la bandera, el humo que consigue, para que salga la bandera, ahí Pancer, consigue llevarse, la doble baja para el equipo, en el próximo rato, se la vuelven a llevar, vamos a ver, Malaguita, vamos a disparar las rachas, ahí está, va a salir la racha, le está buscando a alguien, empieza a salir la primera racha, empieza ahí el ataque recalmado, la bandera que cae, ahí va, el tonicón, extraña la cabeza, simple baja de Malaguita, y a falta de 8 segundos, esto se va a acabar, a ver, ha sido una larga para el equipo de Maximum, y un planteamiento genial para Bifol, no, Bifol lo ha jugado de faula, como si te hubieran escrito ya el guión, está apuntando ahí, van a comer los topados, y van a ver si no quiero abajo, uy, ahí Klappu casi consigue hacer el turnón, pero finalmente nos persigue, una persona ahí de NVIDIA con el SMC, para hacer que consiga una doble baja, ahí NVIDIA limpia, rápidamente te pasa la racha superior, doble baja para él, además consigue la racha, va a conseguir el relámpago, que es muy poquito la barrita cargada, casi al máximo para este AGR, van a estar el relámpago, ahí tienes el poder, se lo han disparado, si no me equivoco, se lo han delegado, a ver, porque ha explotado, al instante, no sé, un jugador que venía por la zona de escala, es donde baja de Malaguita, pero se encuentra, muy atento ahí para eliminarlo, con el Scorpion Tripper, que también llega con la corta, haciendo esta rotación de armas, con la corta en este estado, pues se va a girar ahí NVIDIA, no le va a dar tipo a girarse, para eliminar al jugador que estaba adentro, y parece que sigue subiendo el equipo de Máximo, no va así, y van a tener que, bueno, van a cerrar este mapa, y este desafía, no es. Así es, obviamente, que la diferencia de, de, nada, ha sido Winky, el que ha muerto, muy confundido, que la diferencia de puntos y de bajas, precisamente, pues también se ve reflejada en esto, que estamos viendo caer del cielo. Sí, la verdad que bueno, ya hayan estos últimos cinco puntos, va a tomar la victoria en este primer mapa, y va a tomar de nuevo, a intentar plantarlo, vamos a ver si consigue plantarla efectivamente, y le va a liar muy bien, muy bien, por su parte, 0-1, mucho tiempo ha pasado, desde que antes, en la situación, han controlado la zona inferior de la índole, y que han plantado la onda. Por eso ya lo estaba diciendo, que eran dos jugadores, eran un río como que uno plantara, y lo que defendiera. Y ahí vemos como Legend cambia rápidamente, este momento va a entrar a la zona de esta fía, se consigue una baja, vamos a ver si consigue la segunda, sabe que está en la zona del control, recoge este MCMT, que le va a ayudar bastante, en distancias cortas, sube rápidamente esta zona del control, no me ha encontrado a nadie por ahí, está en la zona del control, va a salir, salta rápidamente, ojo que eso, podría haber jugado para la pasada, está desactivando, su compañero, no sé si me ha dado el tiempo, me quedo desactivando ya, unos segundos, y aquí está, no me quedo desactivando, no me quedo desactivando, ahora han visto la bomba, así que probablemente ahora la tortuga, al equipo de Giant, mejor que le dan un M8 además, así que lo voy a disfrutar, aunque según esto, le quedan a buscar, acabo de comer otro de Legend, que consigue la baja sobre Tremel, que dos para uno, solventa al equipo de Giant, lenta, que pierde su oportunidad, de tomar este mapa, para ellos y ponerle empate, así que dos a cero para Giant, después de este gran copa, Ha sido como si se hubiera metido debajo de tierra Desde que se ha ido desde su bandera hacia el rival Y desde el rival era suya Es como si no hubiese pasado Y ya estamos de nuevo aquí con la EPS11 Recordaros antes de nada las claves del partido que tenemos por aquí Y es que por parte del equipo de Uber Gaming son Dark Angel, Fakiu, Javier y Mr. Suárez Mientras está configurando esta partida este punto grande en Raid Por el otro lado tenemos a TSG con Hunter Con Smogs, Nano, Hunter y NVIDIA Vamos con ellos Estamos ahora mismo en la cámara de Dark en la zona del rojo aguantando rápidamente hacia la zona central No sé cómo avanzar por esta zona central de monte aguantando esta zona Y bueno parece que el equipo de Uber ha empezado con ventaja Son 30 puntos de diferencia en el mismo Axel estás por aquí, me oyes ya Sí, ahora sí Ahora, perfecto Y es que había un pequeño problema de sonido por parte del equipo de Uber Gaming Como eso ya está empezando esta partida Tenemos a Dark Angel, a Fakiu, Javier y a Mr. Suárez Y por TSG tenemos a Hunter, Nano, Zemillo y a Smog Y has comentado ya las claves Pues simplemente comentar que es lo más destacable Que el equipo de Uber Gaming ahora mismo está jugando los cuatro en casa de... ¿Quién vive en Valencia de Uber? Axel, tú lo sabes Es Bortat Es Bortat, pues están los cuatro en casa de Bortat jugando este partido de la EPS Que vemos que va a 60-0 ahora mismo el equipo de Uber Gaming con esa doble baja de Javi Y 65-0 sigue la ventaja incrementándose La verdad es que está muy fuerte, se nota un poco esto de la LAN en casa, ¿no? Parece que sí, la verdad que son 72 puntos ya ahora mismo de diferencia Y la verdad que siguen sumando y no parece que vaya a poner ninguna posición No, no, es que ahora mismo vemos que el equipo de Uber Gaming está intratable Es que el equipo de TSG todavía no ha conseguido sumar en un solo punto Vemos que 85-86 sigue sumando, sigue matando bajas, haciendo bajas El equipo de Uber es la primera vez que disputan el Hardpoint Pero sigue estando Dark ahí, parece ser nuevo la baja, la doble baja de Dark Vemos que el equipo de... por parte del equipo de TSG Jugadores que todavía ni siquiera han matado a nadie O sea, 96-0 sigue aumentando la ventaja, esto es increíble Vemos que ya los jugadores de Uber Gaming se intentan posicionar para el siguiente Hardpoint Vienen que en solo 10 segundos van a llegar un pelín tarde quizás Pero como consiguen llegar a tiempo, de hecho vamos a quedar aquí Dark va un poquito lagueado Acaba de matar a su compañero de equipo No sé exactamente por qué No sé si pasa algo, están matando entre ellos Así no sé si tendremos que hablar con los equipos No sé si ha pasado algo, pero... No sé, la verdad, es que no sé si tenemos que parar la partida o no Porque están aquí matando entre ellos Y nadie se cambia de equipo, así que no sé Es que no sé si pasa algo exactamente o... De hecho, me están diciendo por parte de TSG que acabemos la partida Pero no sé exactamente por qué Eh... no sé Si te parece que paramos la partida y tengamos alguna resolución al respecto A ver qué está pasando Sí, porque un virus ha acabado de equipo, o sea que... A ver qué hacer Vale, pues vamos a ver qué pasa Eh... Voy a ver si podemos hablar por Skype Y a ver si puedes hacerlo tú, Esbo, porque yo estoy aquí un poquito... Yo tengo un poco incomunicado, no estoy en mi setup habitual y... Bueno... Si lo puedes hacer tú, mejor Sí, estoy ocupándome de ello Pues bueno, vamos a ver qué pasa entre estos dos equipos A ver si podemos empezar esta partida de nuevo O seguimos o lo que tenemos como resolución Parece que el equipo de TSG estaba teniendo algún tipo de problema Y no han podido jugar al... A su máximo potencial Así que bueno, vamos a ver si podemos resolver esto A ver qué... Y bueno, de hecho podemos saber lo que nos está pasando Vale, creo que ya están listos los del equipo de TSG Que habían tenido un pequeño problema en la configuración Nada más empezar la partida Así que ya cuando queráis le damos y empezamos esta vez Bien y de forma definitiva y sin problemas Vale, pues perfecto Vamos con este raid punto caliente Ahora sin problemas, esperemos Y ahora de hecho se te escucha bien Por fin, que antes te escuchaba un poco demasiado ruido de fondo Así que perfecto De hecho, mientras que haga la partida Te parece que vamos a comentar un poco La clasificación que estamos viendo en los grupos Y es que en el grupo A va liderando el equipo de Giants Y el equipo de Command Elite con 6 puntos ambos Por todo tenemos a TLTR, tu equipo Y el equipo de Delta Gaming que van con 0 puntos ahora mismo Van 0-2 En el grupo B tenemos a B4, a Maximum y a Wizzas Con un triple empate de 3 puntos A Versity con 0 puntos, 0-2 En el grupo C tenemos a Deaka y a Pocus Tejus Que les vamos a ver luego jugando Con 3 puntos ambos Y abajo tenemos a Evo y a Pain Gaming que van con 0 puntos En el grupo D tenemos a Over Gaming, a Time2Win A Dimengio y a TSG Aún sin puntuación Venimos a ver que hace Over A ver si empieza a poner delante en este grupo D Este es un buen grupo La verdad yo diría que es El nuevo grupo de la muerte Se acerca bastante a la idea del grupo de la muerte Sí, la verdad que buenos equipos de todo nivel Y bueno, como tú dices esto, esperemos que se me escuche bien Estoy castellando desde Tenerife en esta TLP En esta Tenerife Land Party Y bueno, ahora mismo están haciendo las pruebas de sonido Los compañeros de Riot del LCS Así que quizás tengamos algún pequeño problema de sonido Pero bueno, intentaremos que salga lo mejor posible De momento estamos con Over Gaming Que ha empezado con 20 puntos de distancia Capturando este primer hardpoint Y bueno, parece que vuelven a salir bastante bien En este rematch del principio del mapa Que hemos hecho antes Sí, de hecho estamos viendo que el equipo de Over Gaming Sigue dominando igual que estaba dominando antes Aunque es verdad que antes con distintos fallos que tenían Están los 4 en casa de Bortat, como bien has dicho Y desde luego 4 jugadores en LAN Se notan muchísimo O sea, desde luego Ahora mismo parten totalmente como favoritos Porque están jugando con la misma línea Están los 4 que se pueden hablar Comunicar perfectamente Desde World Teamwork Que es muy superior Al que puede tener el equipo de TSG Por lo tanto, desde luego Favoritos ahora mismo en este partido Tendría Realmente al equipo de Over Gaming Pues sí, la verdad es que Probablemente sean los favoritos ahora mismo en este partido Y bueno, estoy con la cámara de Suárez No sé con quién andaba Si te parece, nos quedamos con él Son 30 segundos ahora mismo los que quedan Y siguen disputando este hardpoint Suárez se va a colar rápidamente por la zona de las columnas Se va a encontrar el primero Se puede encontrar el segundo Es Faki finalmente que lo elimina Y ojo que el hardpoint así Captura por parte del equipo de TSG Cae ahí Suárez en la zona central Y bueno, parece que el equipo de Over Gaming Sigue capturando este hardpoint Sigue sumando puntitos Son 30 la diferencia Y van a hacer la rotación ya Sí, de hecho estos últimos 13 puntos Va a capturar el equipo de TSG El equipo de Over Gaming se empieza a posicionar rápidamente En el siguiente hardpoint Vemos que está Suárez con esta MSMC Intentando limpiar un poquito Que el equipo de Uy, el pequeño lagazo Se le está dando lagazo O sea, el equipo de Over Es lo que tiene jugar cuatro personas en casa Que a veces no te sale bien Y de hecho es que va lagazo O sea, ahora mismo el jugador de Over Va Suárez Sí, va lagando un poquito Esto, la verdad es que Las lanes es lo que tiene El jugador cuatro en casa Que como tengas algún tipo de problema de conexión Van a estar jodidos, la verdad Sí, además que la conexión de Huerta Por lo poco que sé No es que sea muy estable Así que lo mismo Solo van los cuatro para abajo del tirón Pues desde luego Creo que no sería algo Para nada conveniente Para el equipo de Over Pero bueno, mientras tanto Sigue los cuatro jugando De hecho vemos que Que está reventando ahora mismo Por parte del equipo de Over Tenemos a Dark y a Fakju Con 13 bajas de Fakju 11 de Dark 9 de Javi 8 de Suárez Darla a Select ahí un momentillo Y tenemos por parte del equipo de TSG El jugador con más bajas es Nado Que va con un 7-11 Pues tenemos seguidamente a Smog Con 6, Hunter Y Envidius con 5 bajas cada uno Vemos que Hunter también Por parte del equipo de TSG Van al lado de la baja La conexión un palo Que pasa hoy con las líneas Axel Sí, parece que Que no va muy bien la conexión La verdad que Supongo que las líneas Quieren que les dejen descansar ¿No? Ahora que todo el mundo Marcha a las LANs Y quiere el router descansar Unos días Ahora con el tema de LANs Y bueno Pues parece que No le va muy bien la conexión Veremos si podemos recuperar El máximo de las conexiones De todo el mundo Y bueno Como tú decías Están jugando desde la casa de Mortar Bueno Para esa Dreamhack Supongo que están todos en Valencia Han viajado durante el día de hoy Así que también hay que decir Que quizás alguno de los jugadores Está más cansado del habitual Por el tema del viaje Sé que Suárez ha llegado hoy Hace unas horitas Así que probablemente También esté en algún jugador Más que otro cansado Ya y Llegará también bastante tiempo jugando Si es otra Eso también Es un plus a tener en cuenta Si de alguna Vemos que la ventaja Se sigue incrementando Vamos son 120 puntos A 39 ahora mismo Por lo que gana el equipo de over Son exactamente 60 puntos de diferencia O 80 puntos de diferencia Incrementándose El equipo de over Que ya se empieza a colocar Para el siguiente hardpoint Triple baja por parte Triple fit Por parte del equipo de overgaming Y vemos que Bueno pues Siguen incluso intentando sumar Vemos a Suárez Que estaba intentando ir al siguiente hardpoint Intentar sumar esos 10 puntos Creo que es un error Cuando Uy Suárez se ha quedado un poco pillado ¿Qué le pasa? No sé Debería estar No tiene ningún sentido Lo que ha hecho Lo que ha hecho ahí Y bueno parece que Están tratando ya Al siguiente hardpoint Intentando avanzar De nuevo a la zona de la cocina No sé si tienen algún problema Con esa zona Parece que la quieren tomar A toda costa Y bueno parece que no tienen agresión Por parte del equipo de TSG Ahora sí Si con la una forma No tendrá Suárez el que la elimina Puede caer el segundo ahí Desde la zona de la cocina Tiene el cuchillo de combate Le va a rajar No finalmente cae Ahí ante Smogs Y parece que el equipo de TSG Ha sumado alguna Que otra baja Se pone a disputar el hardpoint Pero no lo consiguen No consiguen concretar Ahora sí Finalmente empiezan a sumar Pero llega rápidamente Ahí las ayudas del equipo De overgaming A una doble de Smogs Ahí para controlar El equipo de TSG Otra doble baja Por parte del equipo de TSG El misil que llega Por parte de Dark Solo se carga uno Y parece que TSG Empieza a tomar Sus primeros puntitos Empieza a sumar por fin Porque desde luego De 80 puntos de ventaja Cuando quedan 5 brutos Es una ventaja bastante considerable Caen nada más que 15 segundos De este hardpoint central Vemos que el equipo de Overs Sigue sumando puntos A el TSG que se hace con las bajas Vemos que además Vemos muchísima más equidad En el marcador de bajas Sobre todo En la parte de TSG Y vamos a cambiar Si te parece La cámara TSG Vámonos con Nano Por ejemplo Que es un jugador Que me gusta bastante De TSG Que está Bueno pues justo Nanlacan de matar Ahora a esta M8 Y nace bastante lejos ¿No? Del hardpoint Sí, están lanzando En un spawn un poco extraño Y bastante lejos Así que bueno Vamos a ver como consiguen entrar De momento están entrando Por la zona de las columnas No es la mejor zona para entrar Además Dark los ha pillado rápidamente Con ese ataque relámpago Es Smox el que se carga A dos jugadores Del equipo de Overs Para limpiar la zona del punto caliente Hunter se carga a otro Pero cae finalmente ahí Finalmente el que ha eliminado a Hunter Y parece que el de hardpoint Vuelve a caer por parte del equipo de Overs De nuevo un ataque relámpago Lo limpia a todo el mundo Y llega por ahí Nada Vamos a ver si consigue La zona de las toallas Sí que la consigue Se va a poner a cubrir rápidamente Esta zona de la rampa Vamos a ver si consigue alguna Que otra baja Es la primera la que cae Más ayudas por parte de Smox Y parece que TSG Se está metiendo poquito a poquito En el mapa Por fin TSG empieza a reaccionar Quedan 4 minutos Todavía hay tiempo para remontar No está nada dicho Ni mucho menos Hemos visto remontadas Mucho mayores 152 a 110 Sumando el equipo de TSG Que de hecho Estaban los dos jugadores de TSG Ahora mismo Y han sumado esos 15 puntos Prácticamente Han sumado la mitad de los 15 puntos Que le quedaba ese hardpoint Se quedan a ventaja Ahora mismo Y nada más que 40 puntos No llega a 40 puntos Y 17 puntos Y empiezan a disputar Pero no Es Darwin Que se hace la doble baja Y Tiene toda la racha El problema Es que tiene over ahora mismo Es que tiene Todas las rachas de bajas guardadas Vamos a ver Que tal les funciona Hemos visto como Nanos ha entrado Arrasando ahí Contra los pepos Ha conseguido eliminar A todo el mundo Pero ha entrado de nuevo Sores para limpiar Así que doble baja para él Es Fucky también El que llega por ahí Para limpiar Y bueno De momento parece que Como va a intentar ahí limpiar Nanos de nuevo Con esa máquina de guerra Ha conseguido limpiar De momento El hardpoint está en su En posición del equipo de TSG Pero bueno Parece que Que de nuevo Lo toma el equipo de over Y van a hacer la rotación De hecho sí A ver si Por fin el equipo de over Sentencia ¿no? El partido Porque el equipo de TSG Está acercando bastante Son nada más que 50 puntos A la misma diferencia Ahora consigue Suman esos 10 puntos Que le quedan nada más El equipo de TSG Es Smoth El que estoy viendo ahora mismo En la cámara de Smoth Con esta M8 Que bueno Pues intenta pasar rápidamente Por esta parte del medio mapa Para llegar al siguiente hardpoint Y bueno Pues con 2 minutos 50 segundos Y consiguen sumar Bueno la mitad de la puntuación Del siguiente hardpoint Se puede poner muy a favor Y bueno Nunca se sabe lo que puede pasar En el marcador Desde luego Over necesita sumar Para sentenciar al marcador Porque como no Sentencian ahora mismo No sumen puntos En este hardpoint Final del mapa Se le pueden complicar Las cosas en TSG Sí Se le pueden complicar Las cosas Y Sdo Te quería comentar una cosa Porque ahora ya Y se ha acostumbrado A tanto overland Que se me hace raro Que la M8 No marque las balas Que realmente es lo más habitual Pero De hecho Yo juego con 6 megas en casa Y yo soy el típico Que tiene que estar dando 4 ráfagas Hasta que en la cuarta Empiece a marcar las balas La verdad Realmente Horroroso De hecho En mi casa Yo lo que hago Lo único que puedo hacer Para ganar cierto aim Para llegar a un evento En LAN Por ejemplo Es jugar liga En liga Todos sabéis Que hay servicios dedicados Y es únicamente En ese modo de juego En el que podemos Pues tener una pequeña imagen De lo que es jugar en LAN Al Call of Duty Y bueno Pues la M8 Ha matado una ráfaga Casi siempre Es que es un arma Que no tiene nada que ver Lo que estamos viendo En los streamings Y la gente que mata una ráfaga Con la M8 Es la gente que por lo general Suele tener muy buena conexión Y que cuando llega una LAN Pues está acostumbrada A jugar con esa línea O sea No le cambia tanto La jugabilidad En LAN Como a otros jugadores Con menos conexión Que por lo general Suele cambiar bastante Porque un tío que está acostumbrado A dar tres o cuatro ráfagas A matar pues Al cambiar alguna Pues desde luego Cambia bastante todo Así que bueno Vamos a seguir este partido Que son 220 puntos Los que ya llega El equipo de Over 160 Por parte del equipo de TSG Ahí llega No puede ser El equipo de Over Queda nada más que un minuto Si el equipo de TSG No hace todos estos puntos Es partido prácticamente Sentenciado para Over Tiene que sumar TSG Estos 20 puntos Llegar rápido A 7 hard Pues buena baja Doble de Smug Y sumarlos Desde luego La ventaja de TSG Ha disminuido completamente Perdón La ventaja de Over Ya son tan solo 40 puntos de diferencia Hemos empezado Con más de 80 puntos O sea Ha conseguido disminuirla Pero creo que no va a ser suficiente Quedan tan solo 45 segundos Se va a ir sumando El equipo de TSG Ya son solo 30 puntos de diferencia Punto caliente identificado 30 puntos de diferencia 40 segundos Tiene que traer al equipo de TSG Para poder sumar esos puntos Y poder hacer Con el hard point central Y ganar el mapa Pero ya está Ya está muy complicado Ya matemáticamente Acaba de ganar El equipo de Overgaming Este primer mapa El equipo de TSG Que ha empezado como dormido Pero ha seguido levantando Y ya está a puntito De hacerse con Con este primer mapa O sea Si llegaba a haber reaccionado Un poquito antes No me extrañaría Para que en absoluto Viera una sorpresa Sí Si hubieran empezado De hecho Si hubieran empezado un poquito mejor Porque es que han empezado Muy muy mal Además han dado rachas Que ya no Ya no suele empezar mal Sino que han dado rachas Y han empezado muy mal El mapa en general Así que Deberían intentarse concentrar Un poquito más Para el siguiente mapa Y bueno Hacer lo que han estado haciendo Vaya triple baja ahí De smog No va a servir para nada Solo para hacer bonito Pero buena triple baja ahí Y bueno Lo que te has dicho Quizás se deberían haber despertado antes O no empezar tan mal el mapa Y bueno Han perdido este primer mapa Pero yo creo que Se pueden levantar de esta situación Nos iremos a un busque de destruy Y veremos si lo empiezas mejor Esta vez De hecho Nos vamos a ir ya Enseguida A este Buscar y destruir El mapa exactamente No lo tengo por ahí ¿Lo tienes tú por allá? Sí Un segundo Espera Te lo digo Que lo tengo aquí Y si no me equivoco Es Aftermath Pero quizás Miento No es Express Aftermath No es Meldon el último Así que nada No hay Aftermath Me confundí No hay Aftermath Hoy no vas a poder ver Aftermath Tenemos el siguiente Buscar y destruir En Express Un mapa que a mí Personalmente me gusta mucho Así que bueno Si os parece Hacemos una breve pausa Para que podamos beber agua Mientras le dan a la partida Buscar y destruir En el mapa de Express Hacemos un pequeño parón Con un anuncio Y volvemos en En 20 segundos Hasta ahora Y ya estamos aquí de nuevo Buscar esto en el mapa de Express Tenemos el equipo de Evergaming Contra TSG Pero no, no puede comenzar la partida Porque está Javi en el equipo contrario Estaba tocando alguna cosa Le hemos dado Pero no había que darle todavía Desde luego Hoy están las cosas Saliendo un poco plop Eso es por estar en Canarias Axel Si no estuviese en Canarias No pasarían estas cosas Todo con retraso Muy mal Hemos tenido unos pequeños inconvenientes Vamos a ver No está en el equipo Así que no voy a cortar La partida del tirón Y bueno La verdad es que Sí, como te has dicho A ver si para el siguiente partido Podemos tenerlo todo Un poquito más normalizado Pero bueno Parece que estamos teniendo Pequeñitos problemas Y bueno Ya sabéis que Son malas épocas realmente Para seguir una liga Como es la EPS Estas épocas de tanto viaje De todos los equipos En general Ya todos los equipos Que disputan esta liga Pues un equipo stop Así que van a viajar A muchas lanes Van a viajar a muchos torneos Y bueno La propia SL Que está organizando Esta parte de la TLP Y parte de esta LCS En Tenerife Esta gira por Tenerife De la LCS del LOL Así que ya sabéis Que todo el equipo de SL Está desplazado aquí A Tenerife Y bueno Son como he dicho Épocas un poquito más complicadas ¿No es Dow? Desde luego Son épocas complicadas De hecho Ahí están Yo de hecho Yo me voy Y no me voy hoy Porque tenía unas cosas que hacer Pero mañana me voy a Valencia A las 5 de la tarde Creo que salimos en el coche de Gonzalo Vamos Rebo Gonzayo Así que sí Pues que viajas mañana Y que todos nos vamos fuera Y la verdad es que Con muchas ganas De ir a Valencia Igual que tú en Tenerife Ya me gustaría estar a mí En Tenerife desde luego Sí A ver si A ver si para la siguiente Tenemos más Más equipos de COD Que realmente La gente debería ver Sí porque Ahora mismo está Nada más que el equipo de Pain Gaming Que a priori Debería ser Favorito ¿No? Debería llevárselo Sin ningún tipo de problema La TLP La verdad O sea Todo lo que nos ha llevado La TLP Para el equipo de Pain O sea Sería totalmente Extraño Debido al nivel Que ahora mismo que hay Y es una pena Realmente porque se ha conocido tarde A mí me habría encantado De ir desde luego A la TLP Si hubiera sabido las fechas Que sí Que bueno Que era un evento Que era muy conocido Pero bueno En la sección de Carlos Guti Quizás no tanto Y nos ha dado quizás El suficiente bombo Y además Con el tema De coincidencia De fechas Pues Ha habido un pequeño problema Esperemos que no coincidan Tantas fechas Y que para la siguiente Podemos estar todos En todas Que supongo que Es lo que queremos ¿No es Dow? Si sin duda Yo creo que Todos queremos estar en todas Pues bueno Empieza este mapa Estoy con suaveza Ahora mismo con el Sniper Vamos a ver si consigue Alguna baja en esa zona De la pasarela superior Y bueno Parece que no va a conseguir nada Es una posición bastante habitual Nadie se va a asomar por ahí Y bueno Parece que van a hacer Un ataque rápido A la bomba de A Javi ha conseguido eliminar a Smogs Así que están en ventaja Ahora mismo No de hecho Son dos bajas Son dos bajas Que ha hecho el equipo de Over Gaming Tenemos a Fakio Que se ha cargado Fakio ha hecho con Nanos Javi se ha hecho con Smogs Si lo he visto mal Ahora mismo Ha caído Ha caído Sniper Por O sea A mí es Fakio Perdón Por parte del equipo de Over Gaming Por parte La ha matado Test El equipo de Joder madre mía Que de nombres Que de cosas Estoy viendo Que me estoy liando Por Dios Javi consiguiendo la baja Sobre Hunter Solo queda NVIDIA Con vida Vamos a ver si Podemos cambiar rápidamente La cámara De NVIDIA Que se está colando rápidamente A la zona del top Vamos a ver si lo consigue Van pillar a Dark ahí Así que se queda Una sensación de uno para uno Está disparando desde el lado Desde esa zona de la maceta Va a salir ahí saltando Y no es la mejor decisión Cuando está tocado Finalmente Suárez se lleva la baja Y 0-1 Y se te acaba de 0-1 Pero se te acaba de cortar Ahora mismo El micro Axel Efectivamente es 1-0 En el marcador Ahora mismo por el equipo de Over Gaming Pero no es el fallo de antes Estamos aquí Con muchas cosas a la vez Y tenemos Suárez Que se ha hecho esa killcam final Esa última baja Vamos a irnos Si te parece Axel Si se te vuelve a escuchar En algún momento Al bando de Over de nuevo Para ver cómo defienden Vámonos si te parece Con la cámara De Fagyu por ejemplo Que empieza a poner Esta parte O esta parte de abajo A ver que me escribes por aquí No, no se te oye Axel Ahora mismo Y Fagyu Que a priori Va bajando para arriba Se ve que no había Ningún jugador de TSG En la parte de abajo Han decidido reaccionar Se han ido rápidamente Para A El equipo de Over Gaming Con el francotirador A Fagyu Se hace esa primera baja Rapidísima de Smoke Increíble la habilidad Que ha tenido ahora mismo Con el francotirador Fagyu Vaya skill que tenía el jugador Suárez ha hecho con Nano Ya son dos bajas A favor del equipo de Over Gaming Que pone 2 para 4 Ahora mismo El equipo de TSG Que está dirección para A Ya lo sabe el equipo de Over Gaming Que está muy bien posicionado Que los tienen encerrados Y ahora mismo Vemos una maravilla Por parte del equipo de TSG O desde luego Están muy complicadas las cosas Vemos que Fagyu Se hace nuevamente una baja Se quedan 3 para 1 Se queda Hunter solo contra 4 Sale uno de esos 4 No imposible Está Javi ahí Para hacerse la nueva baja Y se pone el 2 a 0 en el marcador Para el equipo de Over Gaming Vimos que Axel está Axel si te oye Ahora se me oye Ahora se te oye Vale perfecto Ha puesto el equipo de Over Gaming En el 2 del marcador Que está aquí el camp de Javi Ahora sí Vamos con la cámara de TSG Si te parece Después de este 2-0 Vamos a ver Cómo defiende El equipo de TSG Vamos con Hunter De hecho Que está con el Falco tirado Si te parece Vale perfecto Vamos con él Como decía Bastantes problemas La verdad Pero bueno A ver si lo podemos normalizar Ya de una vez por todas Vemos a Hunter Que está avanzando rápidamente Por esta zona inferior Esto es a 0 ahora mismo Para el equipo de Para el equipo de Over Gaming Y bueno Parece que esta defensa La bomba de B Va a ser bastante fácil Porque el equipo de Over Gaming Está atacando la bomba de A Y a Suárez El que se ha llevado a 1 O sea A mí se lleva al segundo Suárez se lleva al tercero Y ahora mismo Es una situación De 4 para 1 Van a pillar al último Ahí Suárez El que estaba tumbado perfecto En la zona de la escalera Y bueno 0-3 Muy rápido Rapidísimo El ataque además O sea Ha sido un ataque Y ha durado menos de 30 segundos O sea Lo que has sido tú Decir 3 cosas Han caído los 4 Del equipo de TxG Y Que lo extraño Como es Repito Estaba atacando el equipo de Over TxG está defendiendo Por lo tanto Que te maten tan rápido Yo solo he visto Esas cosas en los ataques De hecho Vamos a ver el ataque de TxG Vámonos con la cámara Tenemos la bomba Y de Hunter Que es el que nos pone Por defecto en la consola Vemos que va con este TxG Que estaban apuntando Y otra vez de nuevo Caen 2 bajas rápidamente Por parte del equipo de TxG Ahora la triple baja Se queda Hunter de nuevo 1 vs 4 Está quedando siempre Hunter Está quedando siempre solo Siempre está intentando Hérselo 1 vs 4 Lleva 1 Se quedan 3 Ahora mismo Está muy complicado Desde luego El equipo de TxG Está como a por uvas Ahora mismo Sí la verdad que Han empezado otra vez Muy mal el mapa Y que no se arrepientan Porque antes nos hemos visto Que realmente no lo han hecho mal Al final del punto caliente Pero es que si empiezan otra vez 3-0-4-0 Es que Va a ser muy difícil Remontar esto Aunque despierten Ahí está el 0-4 Ahí está el 0-4 Con una baja de nuevo Dark Que solo estamos viendo Clicklands Aparte del equipo de Over Ya es 4-0 en el marcador Vemos que por parte del equipo de TxG Hay dos jugadores Que directamente van 0-4 De hecho Si no he visto mal Están como un poco Pues eso a por uvas Están reaccionando Tarde en los mapas Y bueno de hecho en este todavía Ni han reaccionado Y como reaccionan Tarde en todos los mapas Te vas a llevar el 0-3 A pesar de De realmente no merecerlo Entre comillas Sí la verdad es que Necesitan despertar Ya mismo Estamos ahora mismo Si te parece Con la cámara de Dark Que es la que me viene por defecto A mí en esta En esta ronda Lanzando esa pokeball Esa granada ascensora Para intentar identificar Si viene alguien por ahí Parece que no viene nadie Ahora sí De hecho sí había alguien Y el ataque El ataque de Over Va a ser para la bomba De ahora mismo Es Nathos Que se hace con la baja de Javi La primera vez que veo Que el equipo de TSG Mata antes que el equipo de Evergaming Pero ahí está Dark rápidamente No ahora son 2 para 4 Por fin el equipo de TSG Que empieza a hacer bajas Suárez hace con Hunter No canta victoria Pero ahí está Envillo Y por fin El 4 en el marcador Empieza a reaccionar El equipo de TSG Ya era hora Madre mía A ver si ahora Por fin No pues utilizan Un poco este hype Esta Motivación De ganar esta ronda Para Pues no sé Para ponerla aquí Hace en el marcador Y ya hacemos que destruir Y darnos un poco de juego Porque la verdad es que El equipo de TSG Para el potencial que tiene No estamos viendo No, ni mucho menos La verdad que No estamos viendo El potencial de este equipo Y bueno Veremos si consiguen despertar Como ya he dicho antes Sería complicado Es complicado realmente Despertar a estos En estas instancias de partida Estoy ahora mismo con Fakir Si te parece que Está sacando su cochecito Y ¡Ay! Ha volcado Ahora no Ahora va a volver a A ponerse Ha volcado Y después la han destruido Así que ha chocado directamente Contra la bomba Pero Mientras tanto Mientras tanto Suárez Haciendo el horror En esa zona Y el último Con el Franco También de Fakir Y cinco Fíjate Que después de la MLG Estamos viendo Muchísimos francotiradores En los equipos O sea Estamos viendo que Más de la mitad De las bajas por partida En Busca Asturis Desde la última MLG Están siendo Con el Sniper Sí Y bueno Realmente es que Pudiendo tener exceso de medios ¿Por qué no? No, no El Sniper Está muy OP Sí O sea Realmente mata una bala Ese Sniper mata una bala En prácticamente La mayoría de Pero deja en los objetivos Es que diría que mata una bala siempre O casi siempre Es muy difícil que no mate una bala No sé que atraviese algo Así que Suele matar de una bala Y pudiendo llevar una secundaria Que es una arma principal Realmente pues Es que da mucha ventaja En tiros lejanos Es una kill casi segura Si no fallas la bala Es que es así Si no fallas Matas Es así de sencillo De hecho cuidado Que nos vamos a la última ronda Por parte del equipo de TSG Solo le queda esta ronda Para poder reaccionar Ahora mismo son Tres jugadores Están defendiendo Quedan Suárez y Dark Por parte del equipo de Over Queda Hunter, Nano Y Smog Tienen que aguantar Tienen que reaccionar Tienen que remontar esta partida Que está 5-1 en el marcador Palmando Tiene que atacar ahora mismo El equipo de Overgaming Y quedan 3-5 Son dos para dos Ahora mismo Suárez ponen la equidad En los jugadores Y quedan Nano Y Smog Contra Suárez y Dark Vemos que además Suerte está haciendo Busca de Sturin Increíble Que va a 10-2 Vamos de hecho Con la cámara de Nano Que está aquí defendiendo La bomba de A Tenemos arriba A su compañero A Smog Que le intentan hacer La cobertura Para que no le maten Por la espalda Nano Muy convencido De hecho De ver que van a ir La bomba de A Y yo no estaría tan convencido De que van a A La verdad Vamos a ver De momento Nano Y su compañero Smog Están ahí Aguantando demasiado En la bomba de A De momento Bueno Vemos que también El equipo de Over Está avanzando por la zona de A Así que de momento Están de acuerdo Los dos equipos La bomba sigue caída Ahí vemos como Dark Consigue la baja sobre Smog Y si queda solo Nano En esta zona de la bomba Cubriéndose un poquito La espalda ahora Vamos a ver si Consigue algo Hay uno de los jugadores Por la zona del 3 Le van a pillar finalmente Por la espalda Y va a ser el 1-6 Para ellos Así que 6-1 Para el equipo de Over Este TSG No Directamente en este mapa Ni ha despertado De hecho una ronda Pero se ha quedado ahí En eso Una ronda De hecho Bueno Pues no ha podido ser Para el equipo TSG Que ha caído 6-1 en este segundo mapa Un resultado doloroso La verdad Si 6-1 Realmente Un resultado Bastante Bastante doloroso 6-1 Una ronda que se han llevado Realmente Sin mucha importancia Y bueno Podemos decir que De momento Overgaming Dominando En el general El reto Así que bueno De momento 2-0 Nos iremos a un tercer mapa Y podría ser el último Si Overgaming sigue así Hasta ahora Pues vamos allá Con este tercer mapa Va a ser un tomar la bandera En el mapa de Slums Todavía no está configurada la partida Así que la estoy configurando Ahora mismo Al paso Así que Que bueno Vamos a configurar esto Que no me equivoque En nada Y bueno Vamos a ver si Acaba de configurar esta partida Tomar la bandera En el mapa de Slums Lo que nos gusta A nosotros O tomar la bandera Axel Madre mía No estuviste la semana pasada Cuando Machimun y Bifor Directamente No se movieron Era un intercambio de bandera Y nadie Nadie fue a por la bandera He visto algo repetido La verdad De ese partido Pero la verdad es que Tomar la bandera No le he prestado mucha atención Porque ya me imaginaba Que iba a pasar Algo así En serio tan extremo En los dos equipos Cuatro tíos en cuatro esquinas Bueno ocho tíos Bueno yo te puedo decir Que la última Bueno la última La única LAN En la que LAN Si se le puede llamar así Que ha acudido En Call of Duty Back Ops Que fue la de A Coluña Que digo LAN entre comillas Porque en realidad Fue un eventillo De esos doce No fueron catorce equipos Pero que O sea realmente fue Pues no No se puede llamar ni LAN Y una de las partidas Que fue contra Vida en Víctor Y que Esto lo digo Porque lo hablamos Y nos reímos entre nosotros ¿No? Pero el equipo de Vida en Víctor Directamente jugó A estar tumbados Y nosotros lo comentamos Con ellos de risas Porque es que realmente Su estrategia era esa Era estar tumbados tío Y esperar a que fuéramos Desesperarnos Porque realmente Llegó un momento Que nos desesperamos Llegamos al Stockwatch Repetimos el mapa otra vez Llegamos al Stockwatch otra vez Y los tíos que seguían tumbados tío Y no nos sacaban banderas Pero nosotros tampoco a ellos Porque estaban siempre Dos jugadores atrás Y dos en el medio tumbados Pero es que camuflado Es que ni se le veía Era realmente Algo desesperante Hasta que llegó ya El último Stockwatch Y tal punto de desesperación fue Que nos ganan 1-0 En una contra Que ya estábamos Que nos moríamos Que estábamos atacando los cuatro Y no podíamos más Y es un poco lo que pasa En el toma de la bandera Con muchos equipos Y la actitud que tiene España Para jugar toma de la bandera Que es Pues jugar atrás Encerrados Al contraataque Pero al contraataque extremo Sí, sí Realmente Y luego ves un Ves un CTF De la MLG O de cualquiera de estos equipos Y ves la agresividad Con la que se juega el CTF Ahí es Son dos maneras Muy diferentes de jugar Las que tenemos Entre aquí En Europa Para América Y bueno Vemos como el equipo de Overgaming Ha sacado ya su primera bandera Puede ser la primera La van a apuntar probablemente Muchas bajas por su parte Y ahí está Va a apuntar la SCAV El que se la ha llevado Y el que la ha puesto Así que 1-0 1-0 Cuando nada más Tenemos 50 segundos de partida Ya ponen 1-0 en el marcador El equipo de Overgaming Muy rápida esta primera bandera Sí Muy rápida Realmente han conseguido un 3-down Luego han conseguido otro más Y han sacado la bandera Y 1-0 Realmente Overgaming está Está muy Muy por encima Del nivel Que está demostrando hoy Por lo menos el equipo de De TSG Quizás es cierto Que eso de estar todos juntos Les puede ayudar en cierta parte Pero bueno Yo creo que Que TSG tiene nivel Como para plantarles cara E incluso pues Darles el susto Pero bueno Parece que TSG hoy No está muy enchufado Desde luego el equipo de TSG Ahora mismo está un poco out Es lo que comentábamos En las partidas De que Están que son tarde ¿No? Están como jugando un poco A Pues están como dormidos Sí, quizás están fríos Dormidos, fríos No están mentalizados Quizás tienen ganas De salir de viaje No sé Es un poco Un poco extraño Lo que estamos viendo Por parte del equipo de TSG Vemos como en Vídeos Estaban intentando defender esa zona Pero llega muy bien Faki Con una doble baja También llega a dar Para cargarse a otro jugador Del equipo de TSG La bandera que empieza a salir de nuevo Es esta vez Javi No, de nuevo Otra vez Javi también El que se la lleva Y está colocando muy bien El equipo de Overgaming Puede ser la segunda bandera De hecho Va a ser la segunda bandera Para el equipo de Over Que pone el 2-0 en el marcador Pero es que Creo que algo que no hemos comentado Es que en este mapa Nos tomamos la bandera Las cámaras que estamos viendo El bando de Over Es el bando desfavorable Sí En principio sí Estamos viendo que El equipo de Overgaming Está ganando 2-0 En el bando desfavorable Donde lo normal es Incluso perder 1-0 Y luego remontar Sea el equipo que sea O sea Un boss a 0 Le complica las cosas En el equipo de TSG Una auténtica barbaridad En el bando bueno Donde se supone Que deberían empezar Ganando ellos Incluso jugando mal O sea De hecho Ahora es el equipo de TSG El que saca bandera Pero no está de nuevo Fakyu intratable Haciéndose una baja más Que no deja que saque nada Fakyu que va 9-3 Que no deja que saca banderas Pero es que El tío no está atrás Está en el medio del mapa Y hemos partido de TSG Que en Anoth Un jugador que suele matar mucho Que suele hacer unas partidas increíbles El tío la verdad es que A mi de TSG Es el jugador que más me gusta Va a 0-6 ahora mismo O sea que yo creo que Que no están en el partido En absoluto No Están totalmente Fuera ahora mismo Vamos a ver Juntes que consigue una doble baja Javi se ha cargado Uno de los jugadores Del equipo de TSG Con eso Máquina de guerra Que le va a funcionar Bastante bien Para defender la bandera No sé que alguien lleve el chaleco Y vemos como Anoth Va a conseguir una baja Y se va a avanzar rápidamente Por la zona del respawn Cancelando Y el respawn Estaba Faki muy atento Y bueno Una jugada ahí de Anoth Un poco de desesperada Es debo meterse con el AR Por su respawn No es lo mejor que puedes hacer En slums realmente Sí pero bueno Queda un minuto 35 segundos Y ya están un poco Jugando al bueno O sea ahora mismo El equipo de over está jugando A ver que sale Pa'lante Estamos ganando 2-0 Tranquilamente Tenemos 2-0 en el marcador 2-0 en tomar la bandera Vámonos pa'lante Y a ver que sale Es la sensación que me está ahora mismo El equipo de overgaming De hecho Ahora están empezando a morir El equipo de over Por la tontería esa De ir pa'lante Sin ningún sentido Sí realmente Bueno Haciendo un poquito Cosas absurdas Pero Tiene ventaja Así que Bueno Tampoco Le va a pasar factor Hasta que TSG Le dé el susto Vemos como no nos está cubriendo La zona de la izquierda Y bueno Un trofeo ahí Colocado en la zona superior De las chapas Son dos jugadores Los que se aproximan Por esa zona Se carga uno de los jugadores Smogs Hay otro más por ahí Es una doble baja de Smogs Otra más para envidios Así que es un 3-down Ahora mismo Para el equipo de TSG Que va a intentar possear esta zona Pero es que está muy atrás No van a poder llegar la bandera Es que no Están viendo totalmente superado Y es que El principal ataque En tomar la bandera Recordamos para la gente Que quizás está tan fuera Con la competición O que Le interesa Como saber jugar bien este mapa De TSG Tienen que entrar continuamente Por azul Posicionas a un jugador En el medio del mapa Y el otro en En el coche de policía Para hacerle el respawn Y el horror Al equipo de En este caso de Over Y es que el equipo de TSG No ha hecho eso en absoluto En ningún momento Entrado por azul En ningún momento Ha posicionado un tío En el medio del mapa Y en ningún momento Ha posicionado un tío en policía Son las cuatro posiciones básicas Para ganar este mapa Y que utilizan absolutamente Todos los equipos Utilizan esa estrategia Variando alguna cosa Pero prácticamente Es un tío en el medio Un tío en policía Y dos tíos Entrando por azul continuamente Y se van moviendo Para adelante o para atrás Según lo requiere la partida Y no hemos visto en absoluto Eso por parte de TSG En un bando favorable Que es un bando muy fácil Si posicionas un tío en el medio Y otro en policía Los de azul pueden morir Más o menos Pero el de medio Y el policía Es que se cubren perfectamente O sea es que Es muy fácil sacar banderas En este bando Y no lo están haciendo Realmente es lo que tú dices Quizás el de azul Sí que puede caer Alguna que otra vez Porque tiene un respawn Muy cercano En caso de que alguien Se meta más de la cuenta Meta el morro Demasiado por la zona Del coche de policía Pero es que sí Es un mapa realmente Bastante sistemático Y fácil En cierta manera En ese bando En el que nacía El equipo de TSG Pues bueno Han perdido 2 a 0 Overgaming Con comentaje de dos banderas Saliendo ahora En el lado positivo Así que vamos a ver si Este partido termina aquí O en cambio TSG consigue remontar Desde el lado malo Que sería una cosa Bastante extraña de ver La verdad De hecho sería una cosa Bastante extraña de ver Vámonos con Si te parece Vámonos con el bando de TSG Vámonos con Con Hunter por ejemplo Que está con esta misa Intentando atacar Que se intenta bajar Rápidamente Se hace con Javi El equipo de TSG Que empieza a matar Ya por fin Empieza a despertar Un poquito Pero es Fagil Que de nuevo Se hace una doble deja Para evitar que haga Cualquier cosa El equipo de TSG Que hay hasta Hunter que la han visto Se trabaja muy buena Que intenta Es que intenta sacar banderas Pero es que está muy solo Ahora mismo Sí está solo arriba Está matando Está pulando por ahí Pero no está haciendo nada En realidad Sí realmente Que estaba arriba Solo en su En su bandera Y bueno 2 a 0 ahora mismo De ventaja Para el equipo de Overgaming Sigue intentándolo En cierta parte De Hunter Pero ahora es que Se ve obligado a retroceder Porque se les ha colado El respawn Era Suarez El que estaba colado Por ahí Finalmente se lo consiguen Y viene al limpio A la base Así que les toca Pushear ahora Y bueno Vamos a ver Si consiguen Pilar algún respawn Aunque este lado No es tan fácil Pero tampoco es tan difícil Sí que salen En la zona del callejón Pero si consiguen Este respawn Ya está Como bien sabes La estrategia básicamente En este mapa En el bando de TSG Que tiene ahora Es justo la contraria En las posiciones Es decir Un jugador en azul En este caso Una R potente Se recomienda Un jugador en azul Para que no pasen por azul Esos dos jugadores Que hemos comentado Que debían atacar por ahí Entrando por el medio Pero entrando por azul Siempre Que es la parte La que obligas En el respawn A que reaparezcan Atrás del mapa Una R potente De hecho es el equipo Dober el que está sacando bandera Va a ser el 3-0 Evidentemente Y la sentencia Prácticamente Del mapa Y el 3-0 En el global Y como comentábamos Pues en este ataque Es justo la contraria Una R potente en azul Otro tiene en el medio El mapa Y dos jugadores Entrando por la parte del taller Y ya un poco bueno Pues jugar con los posicionamientos El respawn A veces te puedes meter Por su respawn Y sacarla por el medio Por la parte de azul Incluso Es un poco jugar con eso Pero siempre Un jugador en azul Y otro en medio Es que esas son las dos posiciones básicas Que tiene que tener un equipo En este toma de bandera En el mapa de slums Y que no está teniendo el equipo de TSG En ningún momento En ningún momento Estoy viendo una R potente Ni en azul Ni en el medio del mapa Y si no tienes un tío Contrarlo en esas dos posiciones Y te van a colar por todos lados Y no vas a poder hacer nada Y te vas a ver superado Que es lo que le está pasando Sí, mucho descontrol Por parte del equipo de TSG Porque es que no están ni rateando nadie No, no, no Tampoco Es que no Realmente descontrol En general Lo que ha sido el mapa Y bueno Dos treinta ahora mismo Para que termine este mapa Tres a cero Una ventaja Yo creo que más que suficiente Como para que se lleve este mapa Sin problemas El equipo de Overgaming Que además está defendiendo Zona de la bandera Bastante atrás A ver si consigue una baja Faki ha conseguido otra Y vemos como antes Se está colando rápidamente Por la zona del callejón Vamos a ver si consigue alguna de las bajas Para poder sacar esa bandera Ahí va a conseguir A un jugador de salto Que va a pillar este arc Pero estaba por ahí Faki también colocado Este Javi también De hecho han reaparecido todos por ahí En vídeos que se está colando Rápidamente desde la zona del garaje Va a conseguir una baja Que estaba en esa zona también Y bueno Ahora el equipo de Overgaming Defendiendo Y bueno Realmente esperando a que acabe este mapa Porque tres a cero ya Un poco tienen que hacer El equipo de TSG Y el de Overgaming Ahora mismo está Pues eso Esperando a que pase un poco el tiempo Que Queda un minuto y cincuenta segundos nada más Y que de hecho Probablemente estén incluso Pues ridiéndose un poco Ahí en casa de Vortar Que están los cuatro puntos Y ya están un poco Pues eso Incluso el equipo de Over Relajados Y que dicen Pues bueno En un minuto y treinta y cinco segundos No me van a saber Sacar bandera Así que no pasa nada Bueno ahí está Pues no Ahí está De momento El 1.28 ahora mismo En el reloj Para que se termine esto Overgaming consiguiendo más bajas Además Nanos ahora sí que consigue una baja Sobre uno de los jugadores de Over Es que ve el que cae Y Dark Consigue una baja sobre Nanos Llega a Fonter rápidamente Para limpiar Pero es Suárez de nuevo El que limpia Al propio Hunter Y bueno Otra baja más Que sigue sumando el equipo De Over Así que consigue Más bajas Las rachas que empiezan a salir Ya acumuladas por parte Del equipo de Overgaming Envides con una doble Vamos a ver si consiguen sacar La bandera del honor Es que fíjate Fíjate porque tenemos a A Facio Haciéndose un 27 y 12 Estamos partiendo Un 27 y 12 Sí Un 27 y 12 Dos regresos O sea Están en una partida espectacular Prácticamente es un jugador Que ha Que ha Acorralado al equipo de TSG Y que no les ha dejado hacer Absolutamente nada Sí Realmente si matas tanto en CTF Pues Habiendo respawns Además de 5 segundos Ya no es el castigo De 7 y medio Que teníamos antes Pero igualmente 5 segundos Es un modo con Con bastante respawn de la AI Pues si te haces 29 bajas Que la lleva ahora mismo Y encima has devuelto dos banderas Ya que has estado participativo En el tema de banderas A la hora de defender Que te puedes decir Si un tío te hace eso Pues realmente has ganado el mapa Sí Es que un tío Que se hace casi 30 bajas En un Toma de la bandera Y Y 3 a 0 en el marcador Es que Lo más seriente es que ese jugador Ha sido el que Haya marcado quizás un poco La diferencia A la hora del partido Es que quedan 10 segundos 3 a 0 en el marcador 3 a 0 en el global Un poco de Pues coincidencia Y nos vamos a ir con ese Overgaming Que ha jugado estupendamente TSG Que quizás no hemos visto El potencial Que estamos acostumbrados a ver En el equipo de TSG ¿No? Pues no La verdad es que no 3 a 0 en este En este mapa 3 a 0 en el global Y Bueno TSG que cae Estrepitosamente En este partido De De EPS No sé No mucho que comentar Realmente Yo creo que Es que Han caído Brutalmente Contra Contra BGaming Ha sido una apisonadora Y poco han podido hacer En el equipo de TSG Parecía que despertaban El primer mapa Pero a partir de ahí No sé si quizás Moralmente Se han venido abajo También por el tema De han estado a punto De hacer el comeback Pero no lo han conseguido Pero Así ha sido Ha acabado este partido 3 a 0 Para el equipo de BGaming Y nos iremos al siguiente partido En un reto Estou Vamos a ir al siguiente partido Que va a ser un Por aquí Poco Poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!